Prosperidad Social apoya el primer proyecto productivo de las mujeres de la comunidad Yucpa, organizadas por el colectivo Mujeres Tejedoras de Vida y Territorio. Este jueves se entregó un lote de 25 máquinas de coser y elementos e insumos para tejeduría y costura, parte de la intervención que realiza con el programa IRACA. La intervención del programa en esta comunidad beneficia a 591 hogares y tiene una inversión de 3.960 millones de pesos. Se ejecuta a través de un convenio en el que la misma comunidad es socio-operador, representada por el resguardo IRACA. Son procesos acordes a las necesidades de las comunidades. Con esta capacitación y con el acompañamiento que hemos brindado, buscamos fortalecer el empoderamiento del colectivo de mujeres y el diseño e implementación de un modelo de economía comunitaria propiamente Yucpa, explicó la directora de Prosperidad Social Susana Correa Borrero. Las mujeres del colectivo se articulan ese modelo de economía abasteciendo los productos artesanales que elaboran, mochilas y vestidos tradicionales. Alfredo Peña, cabildo gobernador del resguardo, expresó, Estas máquinas sirven para que las mujeres del pueblo Yucpa tejan su historia y mantengan viva la cultura de nuestro territorio. En el evento de instalación realizado de forma virtual, participaron las autoridades de la comunidad, beneficiarias del proyecto, la directora Prosperidad Social, la subdirectora general de programas y proyectos de la entidad, Ana María Palau, y el director de inclusión productiva, Juan Manuel Erazo. El programa IRACA trabaja a través de tres componentes, seguridad alimentaria, proyectos productivos y fortalecimiento social y comunitario. En convenio con diferentes operadores, la entidad atiende 13,891 hogares indígenas y afrocolombianos en 11 departamentos, con una inversión de 94,860 millones de pesos que se invierten en promover el acceso a alimentos para autoconsumo e iniciativas productivas y fortalecer el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades.